Hola a todos. Nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural, para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera, y así evitar cualquier reacción, o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora sí, les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Receta con ingredientes medicinales para bajar de peso, y depurar el organismo. Ingredientes 1 cuarto de cucharada cúrcuma 1 cuarto de cucharada de jengibre 1 cucharada de miel 1 taza de leche de coco 1 vaso de agua Preparación y uso Lo primero que debes hacer, es poner a hervir el agua. Una vez que se encuentre al punto de ebullición, agrega el jengibre y la cúrcuma. Deja hervir durante unos 10 minutos. Retira del fuego y agrega la miel y la leche de coco, mezcla muy bien para que se integren los ingredientes, y luego de eso, el remedio estará listo para servir. Toma el remedio en cualquier hora del día, pero lo más recomendable es que lo hagas antes de cada comida. Consumir esta bebida a menudo ayudará a mejorar tu salud, ya que sirve como un remedio que puede combatir múltiples enfermedades, actúa como un diurético natural, y puede depurar el organismo ayudando a limpiar el hígado. Elimina las toxinas acumuladas en el cuerpo, y ayuda a quemar mucha grasa. Lo cual es bueno para bajar de peso, sin olvidar que esta infusión también limpia el hígado, además refuerza el sistema inmunológico, y elimina el cálculo renal o piedras en los riñones. También aporta mucha energía. Comparte con tus familiares, y amigos en las redes sociales, suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.